¡Suscríbete al canal! Dije toda junta Winnie the Eleven. Bueno, chicle, Rolling Stones. Otra vez, son dos, pero la digo toda junta, Gil, Rolling Stones. Sos un chorro, dale, no llores. ¿Qué harías si me pusiera a llorar? ¿Cuándo? No sé, ponele cuando se muera mi vieja y me ponga a llorar. ¿Qué vas a hacer? Nada, voy a llorar con vos. Una realidad. Una fiesta. Tomará realidad. Una fiesta en... Tomará realidad. Una fiesta en un... Tomará realidad. Una fiesta en un sótano. Tomará realidad. Una fiesta en un sótano. Un... Dice... Una fiesta en un sótano. Tomará realidad. Un lugar. John Miquel... Dice... Una fiesta en un sótano. Dice... Que si lo pienso... Tomará realidad. Una fiesta... Es una masa de cuerpos bailando. ¡Tienes un! Tienes un! Tomará realidad. ¡Tienes un! ¡Tienes un! ¡Tienes! Tienes un! Tienes un! ¡Gracias!